Gracias. Gracias. Ese es para mí. Dámelo acá, dámelo acá, mira. Ahí, el coquito de almendra. Gracias, mi amor, con que tú andas con abuela. Esa abuela. ¿Quién está por ahí? Ah, tú eres la abuela de él. Ok. Tengo el... Tu papá está allá. Mira, tengo aquí el coquito. Y me dijeron que me trajeron por ahí de San Germán. Déjame ir por allá. Aguántame el coquito de almendra. Ave María, gracias. Déjame ir por allá. Hay gente de San Germán aquí. ¿Dónde está la gente de San Germán? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Espera, tené por acá. ¿Cuál es tu nombre? Glory Bean. Mira, tú me trajiste un bulto ahí que tiene ese bulto. De parte de todos los nenes de San Germán, de la clase de grado. Anda. Muy bien, ¿qué me trajeron? Coquitos y pasteles. ¿Coquitos y pasteles? Es para todos. Déjame ver. Y a rayo, pero mira. Anda. Y a rayo. ¿Qué se tiene? Y a rayo. Y mira, espérate. Para que vean los pasteles. Los pasteles. Mira, Félix, los pasteles. ¡A ver, Miguel ya! Los pasteles. Bueno, ¿es el bulto con todo? Y a rayo, vénate. Y a rayo. Y a rayo. Y el bulto ahora. Cuida con el hombro, cuida con el hombro. Ahí está. Y a rayo. Y ahora sí, vamos a decidir. El público, préstame tu control un momentito, mi amor. Mira, esto es lo nuevo. Lo estamos entrenando hoy. El público hoy va a decidir quién es el perrito ganador. Si usted, público, atención. Si usted le gustó el primero, pues aprieta el botoncito uno. Si le gustó el dos, el dos, el tres o el cuatro. Estamos listos. A la cuenta de tres vamos a votar. A la una. A las dos. Y a las tres. Muy bien. Sí, ya, ya. Ya usted votó. Muy bien. Ok. Ahí siguen los votos entrando. Ale, es bien importante que todos los participantes se llevan productos de Groomers House Distributors en la avenida Monserrat en Carolina. 787-750-1200. Ahí. Ok. Bueno, en la votación votaron 37 personas del público. Y con un 43% se lo llevó los 200 dólares ¡Luna! ¡Eso! Oye, qué chévere. El público vota. Ave María, qué chévere. ¡Luna! Mira, mira, el Luna está aquí. Se llevó los 200 dólares, mi amigo. Muchas felicidades. Gracias. Luna echa mucho pelo, ¿verdad? Sí. Ya lo veo. Ya lo veo. Ok. Se llevó los 200 dólares y todos son ganadores. Se lleva los certificados. Gracias a nuestra buena gente. Muy bien. Luna, felicidades. Qué linda. Y ahora nos vamos con el Sabelo Todo. Dímelo, Jaden. Seguimos con Iris y Abner buscando el nuevo Sabelo Todo de Puerto Rico. Gana por 10 mil dólares. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Mi amiga, ¿cómo está? Vamos a comenzar rápido. Primera pregunta. Comenzaba yo. Comenzabas tú. Exacto. Oye, no te olvidas. No te olvidas. Mi amigo, esta pregunta es para usted solito. En el lenguaje del chat, ¿cuál de estas opciones suele significar reírse a carcajadas? LOL. La faula. Eso es correcto. Lo que le dicen LOL. 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 Correcto. Ahora sí, vamos los dos. ¿Ok? ¿Cuál es la flor nacional de Puerto Rico? Abner. Ángel. Abner. Abner. La flor de Maga. La flor de Maga. Correcto, Abner. Correcto. Próxima pregunta. En la tabla periódica de los elementos, ¿cuál es el símbolo químico del plomo? Abner. Lit. Dios mío. ¿Qué fue? El plomo. L. L. No, plomo. Eso. Se me fue. Se fue. Ok. No es correcto. Es PB. PB. Yo sé que decía PB, no PB, PB. Ok. Vamos contigo. Como él falló, ahora vas tú. Mi amor. ¿Cuál de estos países fue colonia portuguesa? A. Guyana. B. Mozambique. Cógelo por ahí. Mozambique. Eso es correcto. Chicos, sigan estudiando porque mañana yo te veo a ti y te veo a ti. ¿Tu hijo me trajo un regalito? ¿Dónde está el nene? ¿Dónde está? Aston, ven acá. Aston, me trajo. Te veo ahorita, bebé, ¿está bien? Dame un regalito acá. Abre María, Aston. Gracias, mi gente. Nos vemos. Dios los bendiga. Gracias, Aston. Aston, ven acá. Dame un abrazo. Aston, ven acá.